Una de las noticias que nos ha mantenido en vilo es la situación que se vive en Ferguson después de la muerte del joven Michael Brown. Ayer el fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, quien es por cierto el primer afroamericano en ostentar un cargo tan alto, llegó también para hacerse cargo o supervisar de primera mano estas investigaciones y también reunirse con líderes y con la familia del joven asesinado. Pero, José, ¿tú crees que puede hacer algo Eric Holder llegar a un fiscal general tomando en cuenta los incidentes de polarización de odio que se produjeron en los días anteriores? Bueno, la presencia física del procurador me parece que tiene más que nada un carácter simbólico. Es una reafirmación de la importancia que la administración Obama ha querido darle al tema de los derechos civiles y por supuesto tenía que haber algún tipo de respuesta oficial de la Casa Blanca a esta percepción de que hay un patrón muy preocupante de abuso de la fuerza y de que hay una cultura básicamente en la cual muchos jóvenes afroamericanos son vistos como delincuentes por las fuerzas policiales. Yo creo que la presencia de alguna manera es un efecto tranquilizador muy similar a esta designación simbólica del capitán Ron Johnson como una de las cabezas de las acciones de la policía local después de que vimos que las primeras respuestas oficiales muy militarizadas, etc. no tuvieron ningún efecto más que por el contrario polarizar a los residentes muy molestos. Yo creo que sin embargo la presencia de Holder no sustituye lo que realmente va a calmar a esta comunidad y es que hay una percepción de que había una justicia expedita y de que los mismos estándares que se están dando para filtrar información, por ejemplo, de que este joven cometió un delito antes de ser asesinado por el policía, se apliquen, por ejemplo, para conocer la versión del propio policía, que haya un trabajo expedito, por ejemplo, del gran jurado, se está hablando que probablemente hasta el mes próximo y sobre todo que se le dé transparencia a un proceso que yo creo que mucha parte de la ciudadanía, no solamente de Ferguson, sino de todo el país, espera. Yo creo que ese incidente con el nuevo que ocurrió donde otro joven fue asesinado por la policía, pues arroja muchas interrogantes sobre si los protocolos con los cuales la policía confronta a estos jóvenes, muchas veces jóvenes con problemas, realmente hace necesario el uso de la fuerza letal. En otros lugares de Estados Unidos hemos visto casos donde la policía utiliza la fuerza excesiva, por ejemplo, en la frontera cuando les arrojan piedras. Ha habido una actualización de los protocolos del Departamento de Seguridad Nacional en ese sentido. Entonces, me parece que la presencia del procurador tiene un valor simbólico importante, pero sobre todo lo va a tener cuando se le dé sustancia a cualquier acción federal en términos de llevar este caso, por ejemplo, ante una posible violación de derechos civiles. Raquel, hay gente que considera que la llegada del fiscal más de una semana después, cuando ya las calles han estado prácticamente incendiadas, cuando ya después de que se pasa a un nivel de desmilitarización, se le sube todavía más cuando se llama a la Guardia Nacional a las calles, la gente irrespeta abiertamente el toque de queda que impuso el gobernador Nixon. ¿Ha optado demasiado tarde desde el nivel más alto la Casa Blanca en enviar a un funcionario de ese nivel hasta apenas ayer? Sí, yo creo que se han demorado bastante. No han sabido muy bien cómo manejar la situación. Ha habido un momento en el que la Casa Blanca no sabía cómo manejar la postura de Obama, que tiene que estar lidiando con un montón de crisis que se le están acumulando ahora mismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y han tenido una respuesta un poco lenta. En ese sentido, Holder sí que representa, como bien decía, un símbolo, una manera, un camino, un personaje que puede ayudar a calmar a la gente, a dejar de sentir ese odio irracional que se ha estado exacerbando en los últimos días. Pero sobre todo es muy interesante ver cómo el debate ha dejado de ser racial, el debate racial de esta situación ha pasado a un segundo plano y la cuestión ahora es la militarización de las fuerzas de seguridad, el nivel excesivo del uso de la fuerza, cómo a los periodistas se les está negando el acceso a la información, a los lugares donde están ocurriendo los disturbios, cómo les cuesta acceder a esos lugares. Es algo muy complicado de manejar y creo que la administración ha andado un poco lenta en este sentido, pero como comentábamos hace un rato, digamos que todas las crisis que se les están agolpando ahora en la administración Obama está dejando el caso de Ferguson como uno más atrás, después de toda esta cantidad de crisis Gaza-Ucrania que se han ido acumulando. Y la mayor parte de expresiones han sido de lamentar la muerte de estos jóvenes, pero también ha habido manifestaciones a favor del policía que disparó y que lo mató. Es decir, esto revela esas profundas heridas que casi 160 años después de la abolición de la esclavitud siguen siendo la tensión racial altísima en una zona como esta. Así es, es algo que definitivamente es latente. Yo no pensaba que hace poco que murió Rodney King, aquel famoso hombre negro que fue apaleado por la policía de Los Ángeles y que desató los disturbios en Los Ángeles, murió hace un par de años creo, y bueno, uno veía esos disturbios de Los Ángeles como algo del pasado, como que ya ese tipo de tensiones raciales donde ocurrían estos actos, se tomaban calles y todo, ya eso no era común, pero vemos que sigue muy latente. Yo lo que quiero tocar el tema es lo que menciona Rafael, que es la militarización de la policía, porque es algo que mi instituto ha venido documentando y ha venido escribiendo mucho al respecto, principalmente un colega que publicó este libro el año pasado, que es el surgimiento del policía guerrero, se llama, sobre la militarización de la policía. Radley Balco. Radley Balco. Y es interesante porque Radley en este libro empieza a llamar la atención sobre lo que hoy vemos un tema de discusión nacional, y es el hecho de que la policía se ha militarizado a tal capacidad que ya ver las escenas de Ferguson y ver escenas de zonas de guerra, no ve uno mayor la diferencia. Y es increíble cómo cuerpos de policiales, incluso de condados, cuentan con aparato militar de primer grado. Y Radley en este libro documenta cómo esto empieza a darse luego del 11 de septiembre, cuando se crea el Departamento de Seguridad Doméstica, y este departamento cuenta con grandes fondos para distribuir dentro de fuerzas policiales alrededor de todo el país para la compra de equipo, y usualmente estas fuerzas policiales utilizan los excedentes de equipo militar del Pentágono para armarse. Y así tenías pueblitos en Minnesota que tienen una tanqueta, por ejemplo. O como Ferguson, que nadie en la vida ha habido de hablar de este pueblo, y de repente aparece que estos policías parecen recién llegados de Kandahar o del Kurdistán. No, solo eso, también el uso de equipos SWAT. Usted sabe, por ejemplo, que el Departamento de Educación de Estados Unidos tiene un equipo SWAT. La NASA tiene un equipo SWAT. Y hemos visto todo esto reflejado en lo que está ocurriendo en Ferguson. Todo el uso desproporcionado de fuerza, el uso de los equipos SWAT, la restringión de las libertades civiles. Yo creo que es algo que, si algo positivo se puede sacar de lo de Ferguson, es tener una discusión nacional sobre lo que Radley ha venido escribiendo por muchos años, que es este peligroso militarización de la policía. O sea, recordemos lo que ocurrió después de los atentados en Boston. Los atentados en Boston, toda una ciudad, una de las principales ciudades de Estados Unidos, básicamente sufrió de un toque de queda absoluto. Recordemos aquellas imágenes de Boston totalmente vacío. Cuerpos policiales, por todo, buscando un par de adolescentes que sí habían puesto un par de bombas en huellas arroceras, pero que tampoco meritaban la sobrereacción. En ese momento, por ser un atentado que fue catalogado como atentado terrorista, el país lo dejó pasar. Pero fue un recordatorio muy tenebroso de la capacidad que tienen los cuerpos policiales de Estados Unidos de simplemente cerrar las libertades civiles y poner toques de queda en ciudades y en espacios amplios de territorio. Y hace poco leí yo también un artículo en el Huffington Post, un periódico digital, en el que decía que si los departamentos de policía de una localidad tan pequeña como Ferguson, que usualmente podrían prepararse para lo más grave, que podría ser un tiroteo en una tienda de conveniencia, lo cual no fue el caso de Michael Brown. Obviamente, esta gente que está entrenada para usar estos equipos va a buscar una excusa para utilizarlos. ¿Tú crees que puede ser así, José? Bueno, lo que realmente arroja como interrogante es si realmente están preparados para utilizarlos. Hemos visto varias de las escenas que han traído los medios cuando les han permitido, donde el comportamiento de los propios agentes del orden de la policía local o de San Luis realmente deja mucho que desear. Hace poco vimos una escena donde uno de los mismos miembros de la policía estaba apuntando con un rifle de alto poder a un grupo de manifestantes pacíficos. Ni siquiera estábamos hablando de las escenas del saqueo. Entonces, yo creo que per se el programa de militarización debe ser puesto bajo tela de juicio. Ya vimos que el presidente Barack Obama le instruyó al propio secretario Hegel que lo ponga en revisión, porque justamente esos excedentes se dieron por lo que vemos sin ningún tipo de metodología y sin saber si las fuerzas a quienes se les entregaban estaban realmente capacitadas o sensibilizadas para utilizarlo para manejar a personas civiles que están básicamente ejerciendo su derecho a la libre expresión. No es el mismo caso que el uso que se le da a las fuerzas militares en otros países donde Estados Unidos está en un conflicto. Entonces, yo creo que lo más importante es que hay una sensibilización y una capacitación para las policías locales de cómo realmente lidiar con personas que están ejerciendo un derecho y que no están violando la ley de tal manera que no se confunda con un grupo probablemente marginal que está utilizando las manifestaciones como un tipo de excusa. Entonces, lo más importante para mí es que se actualizaran esos protocolos a través de los cuales las policías se relacionan con la comunidad de tal manera que este equipo militar que probablemente en alguna circunstancia pudiera llegar a tener algún uso, no sea mal empleado en la gente. Ahora, Raquel, volviendo a lo que estaba tocando José, por ejemplo, vimos cómo la policía cargó contra vigilias que se estaban realizando con gente con sus velas, también cargó obviamente contra los saqueos que se realizaron, que fueron una minoría, la gran mayoría han sido demostraciones pacíficas. Y otra de las víctimas colaterales de esto han sido también los periodistas. Ha habido 11 arrestos de informadores, algunos de ellos incluso con violencia. El primero de ellos fue un reportero del periódico de Washington Post a quien le estrujaron la cara en contra de una máquina expendedora de bebidas gaseosas en un restaurante de comida rápida. También esto, ¿qué nos da hablar? A mí me parecía que estaba viendo yo una escena de Venezuela o de Egipto y no de Estados Unidos. Bueno, es que Estados Unidos se erige como el Adalí de la libertad de expresión y esto pone ciertas cosas en duda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se trata de esta manera a los periodistas? Pero también el tema es de qué manera ellos están sobreactuando. Se entiende que las fuerzas de seguridad deben ser fuerzas de seguridad, no fuerzas de intimidación. El nombre se ha puesto para eso. En el momento en el que... Bueno, yo en esta ciudad, yendo a manifestaciones por el tema migratorio, yo he vivido como policías me gritaban en la cara y me amenazaban con arrestarme como estaban arrestando a los inmigrantes en frente de mí. Y yo llevaba mi carnet de prensa. Eso no me extraña nada en absoluto. Como extranjera, como europea, no sé a ustedes qué les parece, pero para mí las fuerzas de seguridad en este país sobre reaccionan ante cualquier tipo de evento. O sea, es una cosa... Tienen una capacidad de intimidación hacia el ciudadano exagerada y más que crear una sensación de calma, crean una sensación de miedo. Y creo que es algo que, como bien decía él, hay que revisar y hay que, digamos, volver a gestionar. Y en el caso de los periodistas, por supuesto, aún es más preocupante porque estamos hablando de algo que, además, Estados Unidos se van a gloria de defender y, de repente, ahora que se pone en una situación mucho más peligrosa y, digamos, mucho más delicada, lo gestionan de una manera horrible. Las imágenes de fotógrafos golpeados con gases lacrimógenos era devastadora. Y estamos en Estados Unidos. Esto tampoco es un país en el que supuestamente haya una dictadura, ¿no?